Bonitas tardes tan relucientes Donde nos vimos la primera vez Como quisiera que con tus labios Tú me dijeras vuelve otra vez Si tú te vas yo también me voy Dame un besito para poder ver Voy a tomar la vía descolora Voy a montar el ferrocarril Tienes tu cara tan reluciente Comprometida con el amor En cada mirada es una sonrisa En cada sonrisa es una ilusión Si tú te vas yo también me voy Dame un besito para poder ver Voy a tomar la vía descolora Voy a montar el ferrocarril Tienes tu cara tan reluciente Comprometida con el amor En cada mirada es una sonrisa En cada sonrisa es una ilusión Si tú te vas yo también me voy Dame un besito para poder ver Voy a tomar la vía descolora Voy a montar el ferrocarril Voy a tomar la vía descolora